Música Bueno, vamos hoy a tratar varios temas aquí en el café, en el debate del café de los viernes. Hoy hemos invitado a Jacobo Medina, en este caso por el Partido Popular. Jacobo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos, muy bien. El candidato, en este caso, del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. También está el candidato a la alcaldía de Arrecife por coalición canaria, Eugenio. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Eugenio? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. También está hoy por aquí don Tomás López. Iba a decir candidato, pero no, don Tomás, creo que de momento no va a ser de nada. De momento, sí, sí, por lo pronto no va a ser. Por lo menos en estas elecciones creo que no, ¿no? Seguro que no. En las generales o también en las autonómicas. En ninguno de los dos. Seguro, ya. El candidato a vivir cuatro años tranquilo. Pero ha tomado la decisión ya en firme, Tomás. Sí, sí, hombre, ya se acercan bastante los tiempos y no creo que pase nada como para que me decida. Pero dice que las tentaciones nunca se sabe hasta el final. Ah, bueno, vale, vale, pues esperaremos un poco más a ver a dónde nos lleva, pero al principio no. Bueno, y también vamos a presentar a alguien que ha venido nuevo en este caso, inaugura, porque los demás ya han estado ya en esta mesa del debate del café de los viernes. En este caso estamos hablando del número dos de la lista de Eva de Anta por el Partido Socialista, Alfredo Mendoza. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estamos, Alfredo? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Alfredo, ya en este caso en Arrecife las cosas usted, me imagino que ha visto todo desde fuera, en estos años. Sí, ciertamente. Mucho trabajo habrá que hacer, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Llegar a la institución y desde dentro pues ver qué podemos acometer. De momento todo he sido un mero espectador de lo que está sucediendo, con ciertas implicaciones, de lo que tengo cargos orgánicos dentro del partido. Y usted cuando ve que cree que es injusto un poco que todas las críticas o mayor parte de las críticas de la gente de los partidos hayan ido a Arrecife y sobre todo a la gestión de la alcaldesa, Eva. Hombre, yo pienso que sea parte del juego, dentro del juego político. No cabe duda que el ayuntamiento de Arrecife se cogió como se cogió en aquella entonces. Es cierto también que muy pronto se quedó en minoría y evidentemente pues un ayuntamiento, la situación en la que estaba Arrecife, yo creo que necesita de unas mayorías que lo gobiernen para evitar pues ciertas desaveniencias que pueda haber entre unos y otros, ¿no? De momento, digo, las críticas hacia Eva es lo que ha tocado, lo que nos ha tocado lidiar. Yo creo que hasta la fecha Eva con una espalda inmensa, con todo lo pequeñita que es, con las espaldas inmensas, ha aguantado estoicamente y hemos intentado pues sin lugar a dudas gobernar hasta última hora, ¿no? Bueno, pues ya veremos después de esta carta de presentación de todos los invitados de hoy. Que antes, para no salirnos de Arrecife, precisamente hoy, creo Jacobo, se lleva el pleno extraordinario, especial para nombrar como hijo predilecto de Arrecife a César Manrique. Sí, así es, un día importante para la ciudad de Arrecife porque, hombre, no se nombra hijo predilecto todos los días a César Manrique. Lo que sí nos sorprende que, bueno, se ha nombrado hijo predilecto a César Manrique. De Lanzarote. De Lanzarote, hace muchísimo tiempo y, bueno, al final es de todos los municipios, de Arrecife, de Teguise, de San Bartolomé. ¿Está usted insinuando algo? Porque lo noto que quiere usted insinuar algo. No, lo que estoy diciendo es que César Manrique ha sido y es un artista de élite que nos ha puesto a Lanzarote en el mapa desde el punto de vista turístico, con los centros de arte y cultura y con las obras que visitan cada día millones de turistas. Lo que está claro es que César Manrique es hijo predilecto de toda Lanzarote, independientemente de Arrecife, San Bartolomé o Teguise. Solo a lo que me refiero esta noche. ¿Y el Partido Popular va a votar a favor? Hombre, evidentemente, vaya por delante que vamos a votar a favor y estoy deseando que llegue a las 8 de la noche para alzar la mano para nombrar hijo predilecto a César Manrique, porque se merece todos los méritos y se merece todos los homenajes y, sobre todo, todos los reconocimientos de todas las instituciones de las islas, independientemente de que estemos en campaña o no estemos en campaña. Lo que está claro es que, si es verdad, que ha habido una trifulca entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, porque están peleando saber quién se pone más la medallita más grande de César Manrique. Y lo que está claro es que debemos dejar de lado los intereses partidistas en relación a este asunto y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es el centenario del nacimiento de César Manrique, dejando de lado las cuestiones partidistas. Bueno, y en este caso, Echedei, Coalición Canaria, ¿qué va a hacer? ¿Va a votar a favor? Hombre, desde luego. Yo lo he dicho, además. Cuando se quiere entrar en polémicas o en guerras con un tema tan importante como es el centenario de alguien que es indudable que es referencia y que ha marcado el rumbo de esta isla en los últimos 100 años, yo creo que es un error hacerlo. Y, desde luego, cuando dos partes no pelean, si una no quiere, y yo no, ni yo personalmente ni mi formación política, vamos a entrar en ese debate absurdo que algunos han intentado emprender sobre patrimonializar una figura como la de César. César fue un artista, marcó una tendencia en esta isla, aplicó vanguardia y aplicó modernismo cuando todavía no existía como tal. Creo que fue un adelantado a su tiempo. Y, desde luego, que es un merecido homenaje que lo haga el Ayuntamiento de Arrecife, que lo haga cualquiera de los ayuntamientos, que lo haga cualquiera de los cabildos de Canarias, porque es un reconocimiento a su labor. Ahora, si bien, sí creo que la mejor forma que tendría el Ayuntamiento de Arrecife de homenajear a César es cuidar un poco su obra en la ciudad, porque solo basta por pasar por cualquiera de sus obras, llámese Plaza Las Palmas, llámese cualquiera de Charco San Ginés, llámese el Parque Ramírez Sardá, la parte en la que trabajó César, etc., que están deterioradas, estropeadas y que da pena verlas. A partir de ahí, por supuesto, que todo reconocimiento es bueno, pero de verdad que me gustaría que el Ayuntamiento se hubiera volcado, no ahora en el año del centenario, sino en estos tres años antes, en rehabilitar toda esa obra de César para tener una ruta manriqueña, de verdad, como el artista merece en su centenario. Tomás, usted ha sido un poco crítico en el cabildo, en este caso, porque el cabildo ha decidido desarrollar y celebrar el centenario de César Manrique. Algunos más que otros han sido críticos, pero de alguna manera porque consideran que la Fundación César Manrique había pedido que no se hiciera nada por parte del cabildo y ustedes consideraban que a lo mejor habría que haberse planteado esto. No tuvo a lo mejor exactamente, pero bueno, en general muchas de las oposiciones consideraban que era mejor no hacer nada hasta que pasaran las elecciones. No, no tanto por no hacer, o sea, por hacer o por dejar de hacer, sino sobre todo por cómo se ha hecho el planteamiento. En primer lugar, coincido con algunas cosas que se han dicho aquí, yo pienso que el mejor homenaje que se le puede hacer a Manrique, obviamente estamos en el centenario del natalicio, de una figura que cambió Lanzarote positivamente, que además enraizó con la identidad y con la cultura de este pueblo, modernizándola y haciéndolo además, y cuando tuvo que hacerlo también protestando en contra de un desarrollo turístico que él preconizó, pero que luego se dio cuenta, se dio cuenta no, o sea, que no era por el camino por el que está. Entonces, es una persona o una figura poliédrica, y creo que a eso me he referido sobre todo cuando he hecho alguna crítica al programa del cabildo en dos oportunidades perdidas, desde mi punto de vista, por parte del cabildo de Lanzarote. En primer lugar, la del consenso, a nosotros, por ejemplo, como grupo político, pero tampoco al resto de la oposición, y somos grupos que no porque seamos más o menos inteligentes ni que podamos decir más o menos sobre la figura de Manrique, sino que representamos una parte de la ciudadanía de Lanzarote, con sus sensibilidades también, y creo que precisamente por el hecho de que Manrique es una figura de todos y de todas, pues se debía haber contado con nosotros, con nosotras, y también, por supuesto, con el resto de la sociedad civil de Lanzarote para la confección de ese programa del centenario. Quizás también los tiempos debieron haberse, por lo menos, alargados, o sea, teniendo en cuenta que el centenario es el año entero, a lo mejor esto de, precisamente, por mucho que sea también la fecha del centenario, del natalicio, en abril, la coincidencia con las elecciones también, pues podría haberse, pues eso, espaciado más sobre todos los actos más grandiloguentes que están previstos en todo. Pero más allá de eso, yo también creo que a Manrique, lo mejor que podríamos hacer con él es tomárnoslo realmente en serio, por ejemplo, el caso de Arrecife, sería un polo de atracción para una ciudad como Arrecife, que fue ciudad pesquena en su momento, que fue ciudad industrial en otro, y que fue ciudad comercial en otro, y que ya no es casi ninguna de esas cosas, pues una figura como Manrique, si se cuidase, además, sobre todo el Manrique de la primera época, los murales, y se diese más a conocer los murales en el Antiguo Parador, en la Casa de la Cultura, el Monumento de la Chatarra, los diferentes parques que él diseñó, si todo eso se integrase, se cuidase, y se valorase más, y se diese a conocer, pues a lo mejor sería también una fuente de progreso y de bienestar para la propia ciudad y de reconocimiento para la ciudad. Y lo mismo que digo con el ayuntamiento, puedo decir con el resto de instituciones, que nos creamos todos los días ese mensaje que dejó Manrique, mucho más que a lo mejor echarnos los tratos a la cabeza con su celebración. Pero por concretar, en el caso de que Arrecife lo haya, que era el tema, lo haya propuesto y se vaya a hacer hoy, ¿te parece bien? Sí, me parece bien, él es nativo, o sea, nació en la ciudad de Arrecife, es normal que sea hijo, de hecho yo creo que debería haberlo sido desde hace tiempo, pero bueno, si se aprovecha ese escenario... ¿Y la coincidencia electoral ahí no afecta? No, es que yo no estoy en desacuerdo con que las administraciones celebren el natalicio de César, lo que digo es que se debería haber consensuado mucho más, no sé en el ayuntamiento hasta qué grado se consensuó o no esta cuestión, precisamente para hacerlo, eso, un centenario de todos, y para ver la figura poliédrica que significó Manrique, que no solamente es el artista, sino también el conservacionista, también es el activista social y ambiental, todo eso lo fue Manrique y creo que hay que reconocerlo. Y Alfredo Mendoza, ¿qué piensa de todo este tema? ¿Cree que la polémica que se ha originado, que un poco compara, dice, oiga, que hay doble vara de medir, se ha criticado que se celebre el centenario de César Manrique por parte del Cabildo, en cambio la Fundación no ha dicho nada, sino al contrario, ha dado el visto bueno a que se le nombre hijo predilecto de Arrecife, o no tiene que ver nada una cosa con otra. Bueno, yo creo que estamos ante la figura de César, que es un hijo predilecto de Lanzarote, como bien se ha apuntado, y también recientemente se ha nombrado hijo de activo de Gran Canaria. Creo que la pregunta es cómo no se había nombrado hijo predilecto hasta hoy, hijo predilecto de la ciudad que lo vio nacer, como apuntaba Tomás. Yo creo que la huella de César está impregnada en Arrecife, por todos lados que paseamos, vemos murales en la UNED, murales en la Casa de la Cultura, y aparte de ese carácter de artista internacional que tuvo César en Lanzarote, y activista fundamental del territorio en la isla, yo creo que César Manrique, este es el momento oportuno en el que se puede, quizá, valorar la imagen de César como hijo predilecto en Arrecife. No creo que unas cosas lleven a otras, y de momento, digo, el momento es el oportuno. Pero usted ya, no como persona, por ejemplo, lo que se ha originado en el Cabildo, ¿cree que hay mucho ruido para lo que tenía que haber ocurrido? Lo dije hace tiempo, yo pienso que son cuestiones en las que ha faltado la mano izquierda, en el Cabildo, y creo que se tenía que haber, todo visto desde otro punto de vista, se tenía que haber sentado, se tenían que haber sentado en ambas partes del inicio del minuto número uno, de que se plantea un centenario, no a posteriores, o ya una vez que ha saltado la noticia a los medios y se ha hecho una polémica innecesaria de este centenario. ¿Algún matiz sobre este asunto? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues pasamos a otro tema. Arrecife, precisamente, también está teniendo problemas, y se están también, como suele ocurrir mucho en la política, uno se echa las culpas, o uno echa las culpas a otro. En relación, me refiero a esto del tema del taxi, ¿no? Ayer o antes de ayer, la alcaldesa de Arrecife sacaba un comunicado, de alguna manera dando un tirón de oreja al Cabildo de Lanzarote, porque no estaba coordinando bien lo que es la movilidad, y en este caso la falta de taxi cuando vienen, como ayer, llegaron a la isla de Lanzarote, pues creo que tres cruceros y casi ocho, nueve mil personas, lo cual quiere decir que una gran parte, es verdad que se van, el ochenta y tanto por ciento se van en guagua, o el ochenta por ciento, pero el resto, en guagua turística me refiero, pero el resto sí cogen coche y cogen taxi, ¿no? Aunque es verdad que caminando desde el puerto, si se hiciera un buen paseo, yo creo que tampoco está tan lejos para un turista, pero bueno, lo cierto es que ellos reclaman más taxi, porque la verdad es que ayer no había taxi en Arrecife prácticamente, porque todos estaban destinados, en este caso, a Cobo, al muelle, ¿no? Sí, que hay un déficit en el transporte público en Arrecife es una evidencia. Ahora bien, lo que no me parece correcto es que tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista se estén tirando los trastos a la cabeza, lo hablábamos con el centenario de César, lo hablábamos en materia de transporte, está claro que el sector del taxi, hoy, que he tenido la oportunidad de hablar con él, pues lo que me trasladaba era el malestar que es generalizado de los taxistas de Arrecife, porque están usando como arma arrojadiza el sector del taxi en Arrecife, y por eso mismo, desde el punto de vista político, debemos resolverlo donde tiene que ser, en las instituciones públicas y, en este caso, entre el Ayuntamiento y el Cabildo, y no mediante notas de prensa. Yo creo que las respuestas tienen que darse entre administraciones. No se puede, ahora contesta Patricia Pérez, consejera de transporte, a la alcaldesa. Lo que pide, me refiero a la alcaldesa, es que haya más taxis, se refiere de otro sitio, que vengan taxis de otro... Pero el problema de Arrecife, con respecto a la llegada de cruceros, es crucial, y lo hemos dicho y lo hemos recalcado desde que estamos en el Ayuntamiento, y en esta legislatura lo hemos recalcado desde la oposición. Evidentemente que faltan taxis, sí, pero también hay unas pruebas a las que se presentan los diferentes taxistas de Arrecife, y la verdad que da mucha pena cuando la actual concejal de transporte del Ayuntamiento de Arrecife, y no del Vía Torres, no hace la tarea conforme a estos exámenes, porque cuanto mayor número de aprobados, mayor número de taxistas en Arrecife. Yo creo que eso es lo importante, lo que reclama el sector del taxi, y mire, sin ir más lejos, le puedo decir que la concejal de transporte del Ayuntamiento de Arrecife, y no del Vía Torres, no ha pisado la cooperativa de taxi. Y eso le puedo decir... ¿La cooperativa de taxi de Arrecife? Sí, la cooperativa de taxi, porque no se ha reunido ni tan siquiera con el sector del taxi, porque ya nos lo decían Lito Guillén, que es el presidente de la cooperativa, y no ha recogido las demandas, como sí lo hemos hecho nosotros desde la oposición. Pero lo que sí pido, tanto a Coalición Canaria como al Partido Socialista, que no utilicen, desde el punto de vista político, este tipo de cuestiones, porque al final le están afectando a un sector que está dejado a la mano de Dios y un sector al que se le está dando la espalda y no se le están dando soluciones por parte de las instituciones competentes. Y Tedei, en este caso, ¿realmente el cabildo qué potestad tiene usted como consejero? Hay una realidad, y yo entiendo que en estas épocas Jacobo se empeñó mucho en colocar en igualdad al PSOE y a Coalición Canaria. En los taxis, su funcionamiento, se requiere una licencia municipal. No sé si doña Eva sabe lo que significa municipal, pero municipal implica responsabilidad municipal, es decir, del ayuntamiento. Y el servicio del taxi, además, está mancomunado. Con lo que está el caso, por ejemplo, de la revisión de tarifas que tienen pendientes, desde hace no sé cuántos años, el sector del taxi también es responsable del ayuntamiento de Arrecife. Mire, es la estrategia de don Carlos Espino, del Partido Socialista, de doña Loli Corujo, en esta época, hace ruido, y que ya ahora todo es el gobierno de Canarias, Cabildo Lanzarote. No, señor. El responsable único de la gestión de los servicios municipales, como son los taxis, es el ayuntamiento de Arrecife. Aún así, en zonas de interés, como es el aeropuerto, como es el puerto de Arrecife, el Cabildo pone medios para cuando se dan circunstancias, los martílogos jóvenes de aeropuerto, los días que hay varios cruceros en el puerto, etc., etc., tener una coordinación. Esa coordinación la tiene que solicitar al Cabildo cuando hay un día, como el de ayer, de Punta de Crucero, el ayuntamiento de Arrecife. Cosa que no hizo, y cosa que ha hecho en otras ocasiones. Y el cabreo que tenía esta mañana la consejera, y con toda la razón del mundo, me enseñó el móvil, además, le dije, publica en tus redes la captura de pantalla. Tenía hasta seis llamadas a Doña Inodelvia y hasta cinco llamadas a Doña Eva de Anta, ayer por la mañana, cuando se enteró que venían tres cruceros, a ver si había alguna forma de actuar. Porque no hay coordinación en este caso. Pero es que la responsabilidad, es decir, ¿de quién es la responsabilidad de los taxis en el aeropuerto de San Bartolomé? San Bartolomé. Del ayuntamiento de San Bartolomé. ¿De quién es en las zonas turísticas? De los municipios turísticos. ¿De quién es en el puerto de Arrecife? Del municipio de Arrecife. Y miren, hay que estar al lado de los taxistas, sí, pero no como hace Don Jacobo o como hace Doña Eva de Anta, ahora que vienen las elecciones. Hay que estar los 365 días del año. Y sabe, déjeme usted terminar que yo a usted no lo interrumpo. Estamos y hemos estado. Le agradecería que tenga la educación de dejarme terminar. ¿Y sabe cuál es la única administración de Lanzarote que ha potenciado, fomentado y pagado las subvenciones al cambio del modelo de movilidad en los taxis, a la incorporación del PMR, a la incorporación de vehículos eléctricos? El cabildo de Lanzarote. ¿Sabe quién no lo ha hecho? El ayuntamiento de Arrecife. ¿Sabe quién lleva años esperando el sector por una parada de taxis en la zona de Argana en el hospital? ¿Sabe quién a que se arregle eso? Por el ayuntamiento de Arrecife. Sí, sí hay, pero no es la que demandan y es un sitio de gran influencia. Y así podríamos seguir hablando de las revisiones que no se hacen en los vehículos viejos. Como decía Jacobo, de los exámenes para conductores de taxi que se hacen una vez al año en Arrecife, varias veces al año en otros municipios y que suspenden más de un 66% de los conductores, con lo que los taxistas no tienen alternativas de conductores para establecer distintos turnos. Y podríamos seguir. El sector del taxi tiene muchísimos problemas, pero hay que conocerlo. Pero la solución... No poner un mensajito y leerlo antes de una tertulia o sacar una nota de prensa al día que se generan los problemas. Pero la solución desde el cabildo, ¿cuál sería? ¿El que cuando hubieran muchos cruceros y cruceristas se ampliaran la flota con otros taxis, eso está contemplado? Jorge, esa posibilidad existe en las zonas de interés, y repito, en el aeropuerto. Pasa, por ejemplo, los martes y los jueves y se ordena. Y los propios taxistas son conscientes de ello y lo reclaman. Es decir, el taxista de Arrecife sabe que cuando hay tres cruceros en Arrecife necesita el apoyo de otro. Igual que cuando hay mucho trabajo en el aeropuerto, los martes y los jueves, entran taxistas de otros municipios a cargar después de los de San Bartolomé y eso se regula, pero siempre bajo la iniciativa municipal porque es quien tiene las competencias. Y repito, quien en esta ocasión, en lugar de hacer una llamada al cabildo para decir, chacho, me despisté de avisarlos, hay tres cruceros mañana, vamos a ver cómo regulamos esto, lo que hizo fue escribir una nota de prensa. ¿Cómo lo ve eso? Hombre, la verdad que es lamentable que de una oportunidad, como es el hecho que se llene por unos días a Arrecife, que es una ciudad que por lo general, desgraciadamente, pues ha perdido lo que decíamos antes, ¿no? Pues su importancia comercial, por ejemplo. Yo hoy, por ejemplo, pasaba por el centro de Arrecife porque tenía que hacer algunas cosas por el centro y daba gusto, aunque eso sea, pues eso, no es aquello de vas a conocer a la gente, porque no, eran casi todos turistas, pero daba gusto el por lo menos ver ese movimiento, gente en las cafeterías, eso genera cierta economía y eso es positivo para la gente que vivimos en esta tierra, para los pequeños y medianos comerciantes, para incluso el empleo local, ¿no? Y lo que es lamentable es que esas cuestiones positivas luego se conviertan en negativas por la inoperancia de las administraciones. Y de verdad, y lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la movilidad durante esta semana, con esta cuestión y también con el tema del bono de transporte, el bono de residente canario que se le llama, que es el que permitiría que una persona solamente con un solo bono y además pagando solamente un precio mensual pueda moverse por toda Canarias, pero bueno, en nuestro caso especialmente por la isla de Lanzarote. Con la misma historia, da la impresión de que están, eso pues, reproduciendo la guerra partidista que se está dando con motivo de las elecciones, sobre los asuntos que a la gente le preocupan y que a la gente, oiga, siéntense, háganme el favor de no sacar una nota de prensa, sea la razón que no tiene lector la guagua, que sea la otra, todo es comprensible, pero se soluciona desde luego, desde cualquier otra manera que no sea mandando una nota de prensa e echándose los datos a la cabeza unos a los otros. Yo pienso que efectivamente la competencia en el ámbito de los taxis es municipal y de todas maneras, pero el Cabildo también tiene esa posibilidad de coordinar. Dice, que se ha intentado, que hubo llamadas y que no se produjo, oiga, pues mejor ese para el próximo panda de cruceros que pueda venir. Pero qué triste, ¿no? Que en un momento en el que Arrecife, y vemos las imágenes, se llena de gente, en vez de permitir esa movilidad, que llegue la gente, voy a lo que sé, al reducto, al contrario, ponemos obstáculos para que, además, el turista también se sienta cómodo y luego cuente una experiencia positiva en el sitio a donde regrese. Y Alfredo Mendoza, ¿qué dice? Bueno, pues, poco más. Yo creo que es un tema a plantear y un tema que se debe valorar en la próxima legislatura del taxi, porque, en cierto modo, no podemos sobredimensionar una plantilla de taxis en Arrecife, con cursos de nuevas plazas, para tres días puntuales, y en un periodo tan corto de tiempo como puede ser la riva de cruceros o en Salote, ¿no? Tenemos que tener cuenta que paran casi cuatro o cinco meses en el año, no tenemos tantos cruceros como los que tenemos actualmente. Y, partiendo de ahí, pues, entiendo que haya que conciliar por parte de todos los implicados, no solo el ayuntamiento, sino también los colectivos de taxis que existen en la isla, sus intereses legítimos dentro de este problema. Pero, ¿y lo que le ha acusado un poco la coalición canaria de falta de comunicación? Es que yo desconozco si existe la comunicación o no entre Cabildo y Arrecife. Lo que sí veo es falta de iniciativa por parte de este caso del Cabildo Insular, del presidente, a sentarse con los implicados que pueden ser los colectivos de taxis y por qué no el ayuntamiento para poder resolver este problema que sin lugar a dudas afea a una ciudad cuando vemos tantos cruceristas caminando por ella y vemos nuestros propios vecinos que no pueden tener un servicio como el que debiera. ¿Están de acuerdo? No sé si ustedes, los oyentes, pero muchos que nos llaman, el televidente, nos dicen que es una pena que tanto potencial, ayer había mucha gente circulando por Arrecife y se encuentra en una ciudad que no está al día, ¿no? Y con muy pocas cosas que ver realmente más allá de la marina que es muy bonita y de... Yo a mí sí me gustaría corregir lo que comentaba Echede cuando decía que el Partido Popular como que no ha visitado al sector del taxi y lo hemos hecho... Sí, sí, sí. Usted dijo que tanto Eva de Anta como aquí el que le habla de representante del Partido Popular no han visitado el sector del taxi. Mire, lo hemos hecho ahora y lo hicimos cuando ustedes estaban juntos y me refiero a Coalición Canaria y al Partido Socialista gobernando en el ayuntamiento de Arrecife y fue en ese momento cuando también salía la convocatoria de exámenes para los taxistas una vez al año y también lo reclamamos desde la oposición y yo creo que una población como Arrecife de 61.000 habitantes no puede tener tan solo 131 licencias municipales. Yo creo que hay que aunar esfuerzos y aunar sinergias para solucionar el problema del transporte en Arrecife y no hablo solamente del transporte de taxi hablo también del transporte de guaguas porque sinceramente a día de hoy hay líneas que se han suprimido y que todavía estamos a la espera de que se restablezca con total normalidad. La guagua pública es una asignatura pendiente que tiene... Y con respecto a... Y ya lo establece el plan de movilidad del Cabildo de Lanzarote que no solo solicita que se abra o plantea, mejor dicho, o aconseja que se abra la avenida marítima que ya le tengo que garantizar que se abrirá a partir del 27 de mayo cuando Astrid Pérez sea alcaldesa de Arrecife sino también que en materia del caos circulatorio que está habiendo pues tiene que dilucidarse un plan de tráfico en condiciones que evite ese caos circulatorio y que por ese caos circulatorio Don Jorge, eso nos está ocasionando a que la gente no venga a Arrecife a hacer sus compras y así está muriéndose el comercio local. ¿Tú quieres matizar y después Tomás? Sí, bueno, desde luego yo no entiendo que Jacobo está en modo candidato se ha puesto la camisita y ahora viene yo no he dicho ni que ustedes no se sienten con el sector del taxi ni que no lo hayan hecho ni que no lo vayan a hacer yo he dicho que hay que conocer el sector del taxi y como vengo del ámbito profesional del transporte trabajé muchos años con el sector del taxi y sé de lo que estoy hablando yo no estoy diciendo ni que usted no es asentado ni que no vaya ni que no se siente las veces que a usted le vengan gana para eso y yo no he nombrado ni a siglas políticas ni a partidos ni a candidatos ni a nuevos alcaldes usted es el que está muy apurado por meter siempre la cuñita repito Arrecife necesita la implantación de movilidad estudiado y pensado como el que ha desarrollado a petición del ayuntamiento y hay que decirlo el cabildo de Lanzarote pero miren dos administraciones no pueden colaborar si una no quiere y Jacobo no es una guerra entre el PSOE y la coalición canaria la semana pasada esto mismo que estoy diciendo yo lo decía su consejero del cabildo de Lanzarote Ángel Vázquez con las obras de la calle peatonal de Arrecife cuando iba de antes sacaba una nota para decir que no sacaban las obras y salía don Ángel Vázquez diciendo mire es que ha sido problema el ayuntamiento y esto mismo estoy haciendo yo lo mismo que hizo su compañero ahora lo hago yo cuando lo hace su compañero yo entiendo que no le moleste y cuando lo hace la coalición canaria dice usted que esto es una guerra el ayuntamiento de Arrecife tiene un serio problema en general de gestionar su día a día no pagan facturas no pagan subvenciones no hacen obra podríamos seguir toda la mañana diciendo los problemas que tiene el ayuntamiento de Arrecife o podría hacerlo cualquier vecino que salga de su calle de su casa y cruce a la calle pero la estrategia política que se ha marcado de aquí hasta el 26 de mayo es echar balones fuera y cuando no ha sido capaz de ejecutar las obras de acceso a la destila sale a decir que la obra del gobierno de Canarias no se ha terminado cuando se haga ciencia cierta que es mentira cuando se olvida su concejal de poner en funcionamiento el protocolo que hay para los días que hay más de dos cruceros en Arrecife sale a decir que el cabildo Lanzarote no lo ha activado cuando las obras del campo de fútbol de Argana que llevaban meses esperando por la cooperación municipal del ayuntamiento de Arrecife se retrasan porque el ayuntamiento no da los permisos sale a decirle al cabildo que se deprisa en terminarla lo podemos ver con los bonos de transporte de Guagua es curioso la flota del transporte interurbano en el que está por ejemplo las líneas municipales de Tías y las que unen todos los municipios tienen implantado el sistema hace ya algunos meses que curioso que es el municipio de Arrecife el único donde no ha podido implantarse el sistema canario que curioso alguna culpa tendrá donde único se queman porque no funciona no se ha aplicado el bono precisamente porque no está actualizado es decir un servicio de transporte público tiene que tener tres características tiene que ser eficaz es decir que cuando tú te subes a una guagua te repercuta en que ganas tiempo que hacerlo en tu coche tiene que ser eficiente es decir tienen que ser líneas que medianamente se compensen los gastos con los ingresos y tiene que ser fiable si la guagua dice que pasa a las 2 menos cuarto pues no puede pasar a las 3 porque la gente quiere cogerla a la hora y llegar a su sitio a la hora pues el transporte urbano de Arrecife no es ni eficaz ni eficiente ni fiable justo esas otras condiciones que tiene que tener un transporte público para que la gente lo vea medianamente aceptable no las tiene ¿y por qué? porque mira hemos tenido concejales de transportes de todo tipo pero desde luego no se han sido capaces de asesorarse con alguien con un técnico con alguien profesional en transporte con un plan de movilidad que le diga por donde tienen que pasar las líneas de Arrecife porque no puedes poner una parada cada vez que un señor te reclama una parada a la puerta de la casa las paradas se hacen con radios de acción yo tengo 5.000 vecinos aquí que pueden llegar a una parada con menos de 2 minutos caminando desde su casa pues ese es el punto en el que va la parada y las paradas tienen que unirse por tramos rectos y eso cuando tú ves el mapa de las líneas del transporte en Arrecife es caótico caótico es decir te subes en una guagua en Argana y tardas en llegar al centro 45 minutos ¿quién va a coger una guagua para tardar 45 minutos en llegar al centro si vengo antes caminando o cogiendo un taxi o cogiendo un coche? que suelo coger la gente muy mayor jubilado que son los que tienen bastante tiempo y en general con lo que están comentando sobre Arrecife yo estos días paseando por la ciudad y yo creo que todos lo que lo hacemos se nota una falta de preocupación y de entusiasmo por cambiar las pequeñas cosas que mejorarían el aspecto de la ciudad de Arrecife y lo digo todas las administraciones obviamente el Ayuntamiento de Arrecife que es la más directamente implicada y hoy día ya digo por el centro y da pena como pues yo que sé que han quedado huecos porque se han derribado determinadas casas bueno hay fórmulas que no son precisamente la de poner un cartel que se te termina cayendo y ahí lo dejas porque o sea es como una desidia generalizada luego también creo que debería haber más relación entre las administraciones públicas y el propio empresariado local para buscar la sinergia hay calles que están relativamente o muertas directamente ahora por ejemplo y algunas que su obra debería haber terminado y eso por ejemplo si es competencia del Cabildo de Lanzarote la calle Hermano Cero lo creo recordar el nombre la calle Hermano Cero lo que se ha hecho la obra de peatonalización que me parece positiva porque hoy se veía gente por ahí pero si debía haber terminado el 31 de enero que si mal no recuerdo esa es la fecha de final de la obra ahora mismo allí no se está haciendo nada y ha quedado otra vez otro espacio público en Arrecife a medio hacer que seguramente se terminará pero ahí hace falta sombra estamos en una ciudad que tiene 300 y pico días de solajera ya no de sol sino de solajera hace falta sombra hace falta árboles la iluminaria todavía no está colocada entonces esas pequeñas cosas en las que creo que fallan unos y otros terminan haciendo una ciudad incómoda de caminar poco agradable para aquellos que nos visitan hoy ya digo que estaba lleno de turistas pero no creo que sacaran nada de estar ahí y tampoco sin una oferta también que tenemos que ofrecerle porque hemos dejado de ser la ciudad que fuimos y hoy tenemos que ofrecer a una ciudad de una isla con 3 millones de turistas y que tendrá que ofrecer algo a aquellos que nos visitan igual que los que vivimos aquí para que sea más cómodo y también tenga más posibilidades de desarrollo yo en este sentido lo que veo que los turistas muchas veces precisamente lo que sacan es la fealdad como un motivo diferenciador de un sitio que está en Europa como es Canarias y es lo que nos ocurre al menos los turistas normales cuando hemos ido a países digamos poco desarrollados que es lo que sacamos y nos gusta entre comillas lo que nos gusta pero claro estamos hablando de países que no están ni siquiera en vías de desarrollo muchos de ellos España está dentro de los estados más ricos de Europa efectivamente Arrecife darte una vuelta por Arrecife incluso hasta por su centro da la impresión de ciudad no de un país desarrollado bueno Alfredo no sé si quiere matizar algo con lo que se ha dicho sobre este tema solamente decir eso que estamos hablando del transporte público y yo creo que hay que mencionar el proyecto de accesibilidad a los ciudadanos de una ciudad hemos nombrado que viajamos a países de Europa y vemos como sus ciudades son magníficas pero son ciudades que realmente están hechas y pensadas para el peatón no vamos a llegar con el transporte es muy complicado de engranar en una ciudad que tiene un urbanismo como el de Arrecife se ha planteado incluso hacer circulares no lineales pero yo creo que el transporte para los mayores es considerado una buena opción que el transporte sea un transporte público para los mayores totalmente accesible gratuito y el resto de la ciudad que se dinamice tenemos la avenida tenemos la calle hermano Cerolo vamos patronizando calles que tienen que ser la tendencia yo nunca hablaba de este tema pero usted también es partidario de que siga cerrado para los próximos por supuesto la avenida creo que es una cuestión de ir adaptándonos a ver las ciudades accesibles a los peatones a los ciudadanos sobre lo que decía Jacobo de la avenida de que se va a abrir la avenida a mi me parece de verdad que es un discurso un poco de brocha gorda el tema de la movilidad en general en el Arrecife a lo mejor es necesario que se abra en un sentido o no la avenida parece que parece no yo me estuve leyendo el informe el estudio de movilidad que elaboró el Cabildo y dice que para una primera fase la abriría y luego terminaría cerrándose vale a lo mejor en esa primera fase en uno de los sentidos a lo mejor es necesario no lo sé pero lo que está claro es que tampoco podemos seguir planteando con esa brocha gorda y con esa mentalidad de otro momento que Arrecife es una ciudad a donde tengamos que llegar en coche no Arrecife tenemos que mentalizarnos que por lo menos desde aquí desde el reducto hasta pasado el Charco de San Ginés toda esa avellana digamos que hay eso tiene que estar cerrado al tráfico o sea es un espacio que se recorre fácilmente en todo caso transporte público para las personas que tengan más dificultad de movilidad espacio para aparcar la bicicleta para poder ir en bicicleta pero es un espacio que se recorre en no más de 10 minutos que es el centro de la ciudad y que debería estar lleno de vida de gente de gente caminando de personas con carritos de personas con movilidad reducida que puedan moverse con facilidad no como hacen por ejemplo por la calle Canalejas o por la mayor parte de las calles del centro de Arrecife donde no puedes ir caminando con comodidad a eso es a lo que tenemos que aspirar lo otro lo de va a ser abrirse la avenida bueno pues a lo mejor hay gente nostálgica que puede sentir que eso le apetece pero realmente eso es lo que tenemos que hacer sobre todo la gente lo dice porque no hay alternativa lo que mucha gente dice por ejemplo si usted va a la zona del Charco o va a Marina Recife y usted sale de aquí de la zona de los turistas sobre todo que viene yo me lo encuentro cada día aquí en el Arrecife Gran Hotel no saben ni lo que hacer se meten por las calles interiores al final se genera no solo más contaminación sino que además un problema porque muchas veces no llegan ni siquiera hasta el lugar es que Jorge es que es una arteria principal y primordial de Arrecife que a lo mejor dentro de 5 años 10 años si ya hay alternativa y una mejor tal pues a lo mejor efectivamente a lo mejor cerrado podría ser es que como bien decía es una arteria principal y primordial en Arrecife y junto con la vía medular con la avenida medular hacen un anillo y como siempre hemos dicho si condenas ese anillo desde el Gran Hotel hasta la zona de la Boca del Muelle en la calle Real lo que ocasiona es un caos circulatorio por eso digo uno de el único partido que ha estado y ha defendido a ultranza la apertura de la avenida marítima ese ha sido el partido popular desde el minuto 1 y yo creo que ahí la ciudadanía tiene que ser consciente de que partidos como el partido socialista que lo único que han hecho con el cierre de la avenida marítima es destruir el comercio local llenar Arrecife de coches y cuando hablo de Arrecife de coches hablo del caos circulatorio que se ocasiona en calle como Coronel Bell calle Canalejas calle Tenerife es que están minadas de coches porque no pueden transitar con normalidad porque la principal vía y la arteria primordial de Arrecife ha sido y es la avenida marítima y yo creo que no solo que hay que hacer caso a las mayorías y el partido socialista en Arrecife no está haciendo caso a las mayorías yo creo que pisotear los principios democráticos ya lo dejamos para otros países bolivarianos vamos a intervenciones más cortas porque ya nos queda muy poco tiempo a ver si podemos dar otro tema rápido el tema de la avenida que yo creo que ha sido hartamente debatido evidentemente es decir las ciudades los centros de las ciudades de cualquier ciudad del mundo tienden a la peatonalización al uso amable de sus calles pero no como lo ha hecho el ayuntamiento de Arrecife no como lo ha hecho Evadeanta es decir tú no puedes cerrar la avenida después veremos qué hacemos con el resto Máxime cuando tienes una avenida que es que no está cerrada seamos realistas tú vienes por ahí y vienen coches que están autorizados los concejales de Arrecife que tienen cada uno dos o tres coches autorizados y pasan a la velocidad que les da la gana el servicio público pasa los repartidores pasan y al final tienes la sensación de que pasas por un sitio y estás generando además un problema de seguridad mira pueden haber muchas avenidas marítimas cerradas al tráfico seguro pero es que en Arrecife hasta que no se habiliten la zona trasera en Canarias ninguna hasta que no se habiliten las zonas traseras como bien decía Jacobo es una zona de conexión de los dos extremos de la ciudad pero es que además se da otra singularidad y es que en Arrecife la avenida marítima lleva 30 años cerrada al tráfico lleva 30 años porque tenemos el parque de las Canarias el parque de García Senabria la zona delante perdón García Senabria la zona delante del ayuntamiento toda la avenida marítima tiene como mínimo un ancho de 15 metros de zona peatonal cuando estaba abierta al tráfico no tienes ninguna necesidad además una zona accesible no puede ser que tengamos la avenida cerrada y tengamos la calle Canalejas con unas aceras de medio metro y el otro trozo puesto en asfalto con los contenedores en medio que cuando ves pasar a una persona con unas muletas o una silla de ruedas se te cae el alma eso es la verdad y Arrecife tiene que tender a la petrolización de su casco sí pero con cabeza y cuando facilitemos a la gente la entrada a la ciudad porque nos guste o no el turista en Lanzarote se hospeda principalmente en Playa Blanca y en Puerto del Carmen y entran a Arrecife por la carretera del sur y lo que tenemos que facilitar es que entre después para salir que se busque la vida pero tenemos que facilitar que entre si de verdad queremos potenciar el turismo en Arrecife y tienen que tener aparcamiento y tienen que tener vías supletorias por las que puedan acceder y eso no existe y dieron el primer paso que debe ser el último bueno ya no nos queda tiempo pero si me gustaría hacer algo de publicidad de que hoy el Lancelot mensual ya está en la calle con muchos temas sobre todo temas electorales y hay un un sondeo de tendencia en este caso realizado por por la empresa infotécnica para para Lancelot Lancelot Medio bueno como estas cosas los sondeos solo marcan una foto fija y en este caso ni siquiera es una foto fija porque es un sondeo de tendencia donde lo que viene a reflejar es en ese momento de a principios del mes de marzo cuando se realizó las encuestas pues se marcó que coalición ganaria pues más o menos va a mantener los mismos resultados en el cabildo de Lanzarote va a ganar en el parlamento incluso en este sondeo dice que podría mejorar y en cambio el partido popular habla de que que contrariamente a lo que dicen todos los demás sondeos que uno conoce pues que va a mejorar bastante en Arrecife donde podría ser incluso la la más votada y en en Arrecife mantendría con casi toda seguridad los tres consejeros que mantiene incluso al alza podrían podrían según insisto este sondeo yo sé que ninguno de ustedes en fin pues siempre se ponen en duda todos los sondeos de opinión pero no sé usted que considera el partido socialista dice que mejora en el cabildo por cierto en un consejero y en Arrecife más o menos se mantiene como está yo no creo estoy convencido que los resultados en el cabildo se van a mejorar eso es un hecho pero no cabe duda que son sondeos no dejan de ser sondeos y en este caso este es más de tendencia más que de reflejar no remitiremos a las elecciones que realmente eso como popularmente se dice pero teme que todo lo que en fin de lo que está ocurriendo en Arrecife ha tenido una dificultad de añadida ya una capital muy complicada que viene con muchos problemas ¿puede afectarle al partido socialista? normalmente el partido que gobierna suele ser reforzado suele ser reforzado en este tipo de sondeos insisto no es el caso del partido socialista porque vemos como hay un acoso y derribo constantemente sobre ese grupo de gobierno que tenemos actualmente en Arrecife insisto son sondeos y nos estamos dejando mediante y aparte que es fácil es lo más sencillo porque yo veo los medios los pocos medios que tengo tiempo de ver y es un discurso muy sencillo atacar al partido que gobierna en este caso y encima la figura de Badeanta creo que están jugando a una política muy fácil muy sencilla creo que los sondeos reales van a ser los que se hagan el 26 de mayo en las elecciones municipales y ahí veremos realmente que es lo que decían los ciudadanos espero que decidan bien y con coherencia que acierten en este caso yo sé que a usted tampoco le gustan mucho los a mí me gustan los sondeos como novelería como los horóscopos pero ya no porque la empresa sea buena o mala haga más o menos entrevistas sino que estamos en un momento de mucha volatilidad lo recoge la encuesta de mucha volatilidad lo vemos en el estado o sea en los últimos cuatro años casi todos los partidos han sido cabeza de lista te acuerdas que lo fue en un momento Ciudadanos el PSOE Vox ahora va para arriba no sé qué Podemos lo fue en otro tiempo el PP entonces mucha volatilidad y encima con unas elecciones generales en medio que quieras o no ahora va a estar muy centrado toda la campaña electoral de las generales en ese resultado y lo que pasa después de las generales o sea si por ejemplo pongamos que hay un gobierno como el de Andalucía se puede dar una movilización del voto de las izquierdas temiendo la posibilidad de que las derechas sumen o si se da una victoria o al revés o a la inversa se puede dar una movilización de las derechas o puede darse que el PSOE y Ciudadanos sumen y a lo mejor el voto de izquierda lo termina captando la izquierda a la izquierda del Partido Socialista como Podemos en fin todavía yo creo y más con unas elecciones en medio generales el panorama yo no lo cerraría hay tendencias en todo caso y luego por lo que a mí me toca me refiero al sector izquierdo pero por ejemplo llama mucho la atención porque Colisión Canaria más o menos se mantiene pero llama la atención que el Partido Popular que todos los sondeos de opinión a nivel de España le da a la baja aquí más o menos se mantenga yo no lo sé si en el Cabildo lo siento Jacob pero no sé si en el Cabildo se va a mantener o por lo menos puede que se mantenga yo creo que va a bajar en Arrecife creo que Astrid Pérez ha tenido la virtud de capitalizar parte del discurso en contra de Eva de Anta y a lo mejor eso puede polarizar pero no sé hasta qué punto porque todavía falta suficiente tiempo pero vamos es una cosa que percibo yo y lo que iba a decir que desde la izquierda sí veo a muchísima gente que no sabe todavía qué hacer de todos los movimientos que se han dado en la izquierda que si Podemos esto que si no sé cuánto que si Nona Pereira que si Carlos Meca que si tú somos se va con Nueva Canaria yo conozco a muchísima gente hablo de mi entorno que no es representativo pero mucha gente que todavía no sabe y lo mismo le vota al Partido Socialista de repente o le puede votar a otras formaciones a la izquierda del PSOE y todavía todo eso puede estar como usted acaba de decir lo refleja y lo dice el estudio Joel Echedei en este caso hay un problema y se están recogiendo en todos los sondeos y que hay mucha gente todavía que no ha decidido su voto bueno yo siempre digo que los sondeos sondeos son evidentemente todos manejamos los nuestros y el de ustedes no coincide para nada con esto pues la verdad que no es verdad que el nuestro de hecho nosotros normalmente trabajamos con uno a unos meses de las elecciones y el que manejamos es del año pasado pero bueno los sondeos son y como dicen siempre las personas que te exponen una encuesta o te exponen un sondeo esto es una foto fija y a partir de aquí mañana puede pasar otra cosa totalmente distinta desde luego yo sí creo que se marcan tendencias y se marca una tendencia a que la gente no está conforme con el gobierno de Arrecife se marca una tendencia a que la gente requiere un cambio en Arrecife y luego está en quienes serán capaces de capitalizar ese voto además si a eso sumamos unas circunstancias que yo creo que el partido socialista no ha tenido nunca en Arrecife esta división por tres cuatro lados distintos una división de voto a la derecha con la aparición de ciudadanos y ahora de boxe etcétera pues realmente cualquier sondeo que se pueda hacer yo creo que digo fuera de indicar tendencias como parece que intentó hacer este no va más allá de eso porque realmente y en Lanzarote especialmente cuando se marcan los resultados el día de las elecciones que yo he visto en otras legislaturas recuerdo además de 2011 en Teguise si no recuerdo mal unos resultados que mostraba por ahí algún medio de comunicación que la época del declive del pile en Teguise y demás los días antes de las elecciones justo al día último que se pueden publicar sondeos electorales y es que el resultado del 2011 tuvo que ver con una castaña ¿sabes? no, no, no no parecía vamos a hacer todo en una bueno para terminar en cambio usted que cree el PP sale bastante favorecido hombre es que en Arrecife creo que somos alternativa de gobierno y podemos liderar ese cambio en el Ayuntamiento de Arrecife y lo que sí quiero recalcar es que el Partido Popular lo ha dicho alto y claro no vamos a hacer a alcalde en este caso alcaldesa a doña Eva de Ante ni vamos a darle a alcaldía al Partido Socialista porque no vamos a engañar a los ciudadanos coalición canaria no puede decir lo mismo porque ha apoyado a Eva de Ante en esta legislatura y lo puede volver a hacer y Ciudadanos también lo ha hecho desde la oposición por eso digo que la única garantía de cambio es el Partido Popular nosotros siempre lo hemos recalcado y creo que esta tendencia al alza del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife incluso como bien dice el titular pudiendo dar la campanada el Partido Popular en Arrecife eso se debe al desgaste del Partido Socialista de 35 años de gobierno que estamos sufriendo las consecuencias y la gente puede ver a Astrid Pérez como alternativa de gobierno y yo creo que con eso nos tenemos que quedar pero evidentemente toca seguir gastando suela de zapato y llevar el proyecto del Partido Popular a los diferentes rincones del Arrecife Jacobo muchas gracias tenemos más temas pero no más tiempo Tomás muchas gracias por estar aquí porque Tomás como siempre es verdad que es de los pocos políticos que se le dice a cualquier hora que venga y siempre está dispuesto a echar una mano porque he sido periodista yo lo iba a decir porque usted ha estado también en el otro lado es uno de mis fallos porque es tan complicado cuando te falla es muy complicado cuando falla y entonces uno de mis fallos ahora como político no decide de vez en cuando mire hoy quiero comer antes Alfredo Mendoza muchas gracias y por venir aquí la primera vez en este espacio espero que no sea la última seguiremos viniendo seguiremos viniendo Echeverio Eugenio muchas gracias muchas gracias a ustedes buena tarde mucha suerte a todos porque algunos de ellos son candidatos en este caso tres son candidatos porque Tomás de momento se baja del tren nosotros volvemos el lunes a la misma hora buenas tardes 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2